Pedroca, con respecto a las gestiones para realizar o extender el subico de Córdoba a la Nación, ¿esto avanza? ¿Hay tratativas? Sí, estamos llevando adelante incursiones en todas las provincias. Tenemos muchos trabajadores que se suman a este gran proyecto. Creo que es la necesidad de representación que tienen los trabajadores. Pero no obstante eso, va más allá. Nosotros trabajamos mucho con la familia y eso viene. No creo en una gestión sindical solo para el afiliado, creo en una gestión sindical que tenga que ver con el desarrollo de políticas inclusivas, no solo para los que trabajan, sino también para los que no trabajan. ¿Hay un enfoque particular en la niñez, en los hijos de los afiliados? Sí, sí, sí. La gestión, el eje central es ese. Trabajamos con los niños de 0 a 20 años, no dejen de ser niños los adolescentes. Trabajamos con todos ellos. Tenemos una secretaría de la niñez, una secretaría de la mujer y una secretaría de la juventud muy fuerte, con actividades no solo con nuestros hijos, hijos de afiliados, sino también con los hijos de muchas personas que son desempleadas. A propósito de la niñez, hay una unidad de robótica que fue inaugurada recientemente. ¿En qué consiste? ¿Por qué decidieron crearla? Decidimos crearla porque en Argentina, como muchos países de Centroamérica y la gran Latinoamérica que tenemos, necesita programadores. Si no construimos un país serio con capacitación en los trabajadores, vamos a tener un desfasaje muy grande con la demanda laboral que existe y con la realidad que nosotros podemos implementar en el mundo del trabajo. Los chicos necesitan lugares, espacios donde estén seguros, donde estén cuidados. Bueno, el Centro de Actividades Físicas Integrales son miles de metros cuadrados, con millones de pesos en máquinas, profesores, rins de boxeo, karate para mujeres, defensa personal para mujeres, para niños. O sea, todas las actividades y disciplinas deportivas las van a poder hacer ahí. La salud de los trabajadores es fundamental. La salud de la mujer, del trabajador, de los hijos de los trabajadores. Lo que estamos buscando, quiero que se entienda como modelo sindical, es aportar algo a la sociedad. ¿Qué podemos aportar? Aportar buenos hábitos, la formación de los chicos en materia de deporte. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos inventando o reinventando la forma de hacer sindicalismo.